Lo que nos afecta es la sostenibilidad de una plantilla que se ha quedado un poquito sobredimensionada. En ese sentido ya hay acuerdo de todos los alcaldes en mantener un mínimo de cuotas. Ha habido un consenso que contribuya a la sostenibilidad. Ha habido un acuerdo expreso de voluntad, de manifiesta voluntad, de que con esa cuota mantener esa plantilla a la espera de que puedan surgir nuevos servicios. Tenemos que hacer un esfuerzo de ingenio sobre la ley de base del régimen local, cuáles son las competencias que tienen los ayuntamientos, virando una por una a ver cuál pudiera ser susceptible de que nosotros pudiésemos con esa plantilla robuste hacerla, alimentarla, prestar ese servicio. Por su parte, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, secretaria provincial del PSOE, ha lamentado que el parón en determinadas convocatorias públicas impida la puesta en marcha de iniciativas generadoras de empleo por parte de la Mancomunidad. Estamos trabajando en el nuevo marco comunitario, especialmente en las nuevas convocatorias que tendrán lugar, espero y deseo, cuanto antes, porque llevan paralizadas sin ningún tipo de motivo prácticamente un año. Éramos conocedores de que prácticamente el año pasado podían haberse ya abierto las convocatorias de baja en carbono y eficiencia energética, que permitía proyectos sostenibles ligados a la generación de empleo. De hecho, tanto los municipios como la Mancomunidad y la Diputación han hecho la tarea y lo que estamos en espera de poder recibir cuanto más fondos mejor. Los socialistas son mayoritarios en la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, cuya sede está en el municipio de Villamartín.